¿Quién no se ha dado cuenta a esta altura que Colombia terminó pactando la paz con la FARC en el año 2016 a costilla de la paz venezolana? ¿O es que ustedes creen que eso de que se hizo la paz en Cuba con Colombia y la FARC, el gobierno colombiano, la FARC mediada por Cuba, estaban otros representantes de Venezuela en ese momento también? ¿Ustedes creen que no tuvo nada que ver el hecho o que eso es circunstancial el hecho de que después de que se dio el proceso de paz colombiano, las FARC se movieron pues casi que milimétricamente hacia Venezuela? Claro, estamos al lado. Pero ustedes creen que eso de las disidencias que se asentaron aquí hacia el Apure, que ya existía, pues la influencia de la FARC en Apure ya yo visité el Apure, yo vi, me comentaban los pobladores directamente cómo la FARC controlaba varias ciudades de Apure o varios pueblos, mejor dicho. Pero eso de que después el año pasado se vio un enfrentamiento entre disidentes de la FARC, o sea, eso es que estaba la FARC aquí en pleno y eso es porque eso se dio así fortuitamente. O es que acaso no será que dentro de las cosas no escritas que estipulaba el pacto de La Habana estaba el hecho y vamos a poner en silencio el celular, que pensé que lo tenía en silencio, pero no vamos a ponerlo en silencio. Estaba el hecho de que Venezuela fuese el aliviadero de los que no se quisiesen legalizar e irse para el Congreso. Para mí eso está de cajón, como decimos nosotros en criollo. Maduro se prestó para la sinvergüenzura de que los que no se movilizaron hacia la legalización en la FARC, pues consiguieran santuario en Venezuela. Y lo mismo está pasando con México. México ha sacado, pero un negocio redondo de este tema de la negociación con Estados Unidos y el asunto migratorio de las visas de trabajo a los nacionales mexicanos que están en los Estados Unidos ilegales. Este en medio de todo lo que significa la crisis migratoria que están desatando los venezolanos y que bueno, obviamente ha llevado a tomar cartas en el asunto a la administración de Biden. Entonces siempre nosotros lo que yo siento un poco es que siempre nosotros somos el peón de sacrificio en todo esto. Lamentablemente quien no se haya dado cuenta, pues se lo se lo cuento para que abra los ojos. Lamentablemente.